Muchas gracias, Jorge. Gracias al programa de la ventana de la EZID, gracias al Instituto Cervantes de Moscú, a la Embajada de España de Moscú y al Teatro Electroteatre Stranslavsky y a su director, Boris Yukonanov. Gracias a todos por permitirme. Hoy yo no soy una erudita, soy una directora escénica que investiga para poder llevar a cabo las direcciones. Y La vida y sueño es probablemente la obra que más me ha tocado desde el principio de mis estudios de dirección escénica. Y por tanto, para mí este sueño de poder dirigir el año próximo en el teatro y con el equipo artístico del Electroteatre Stranslavsky para mí es un sueño realmente muy, muy, muy conmovedor. Bueno, sin más preámbulos, les voy a leer un poco lo que he buscado, lo que he encontrado y así compartirlo con todos ustedes. La vida y sueño entre la vida y la creación. La vida y sueño es sin duda la obra de teatro más conocida y reconocida del siglo de oro español. Ha superado todas las épocas y ha conseguido junto a Fuentevejuna y López de Vega más traducciones que cualquier otra. Se le ha definido de múltiples maneras, comedia seria, tragedia, comedia filosófica, etc. Y es justo en ese no ponerse de acuerdo a la hora de definirla, en ese intento de etiquetar, lo que parece que provoca una mirada siempre variada en cada época, con cada escuela o cultura. Queremos ofrecer hoy una mirada que relaciona la obra con la biografía del autor, con su infancia, adolescencia y primera juventud. Percibiremos su relación paterno-filial, así como la escasa relación materna. Analizaremos la relación del autor con el poder y con la manipulación, así como su conexión con el crimen y también con el castigo. Asimismo, ofreceremos una visión sobre su relación con las mujeres. Ahondaremos en la idea del abuso de poder y la mentira del determinismo frente al respeto y la libertad. Calderón es un gran conocedor de la geografía, astrología, política, etc. Por momentos parece que habla solo de lo que sucede fuera. Parece que no se implica biográficamente. Y lo que aquí queremos mostrar es que, consciente o inconscientemente, sus primeros 29 años están reflejados en esta obra. Pedro Calderón de la Barca nace con el siglo XVII, el 17 de enero de 1600, en una familia de hidalgos tradicionales. El linaje de los Calderón de la Barca era muy antiguo. Esto quiere decir que pertenecía a la nobleza en el rango más bajo, lo que es la nobleza no titulada, aunque debían de tener caballo y armadura. El siglo XVII fue un periodo donde más títulos de hidalgos hubo, ya que los reyes agradecían muchos actos con este título. Su padre, Diego Calderón, fue secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda de Felipe II, así como de Felipe III. Un puesto de muchísima responsabilidad. No se sabe si por el cargo o por su severa personalidad tuvo una relación muy estricta y algunos atestiguan que rozó la crueldad con sus hijos. Este punto es clave en la obra de Calderón. No solo en la vida de sueños, sino que muchas de sus obras en las que hay relaciones entre padres y hijos suelen ser muy duras. Eso nos acerca más a entender a Basilio, en cómo trata a Segismundo, o más bien, cómo lo destrata. Se basa en una relación de superioridad, de poder, no solo familiar, sino de poder político. Él es el rey. Un rey manipulador, maltratador, culpabilizador y miedoso. Un rey que no sabe estar con su hijo. Tiene su lógica. La madre muere al dar a luz. El rey queda solo. Su cargo se antepone a su paternidad. Un rey padre que quiere dar la razón a las predicciones astrológicas que se hicieron con respecto al nacimiento de Segismundo y a la muerte de su mujer en el parto. Y decimos bien querer dar la razón. Refugiarse en esa razón que sirva como escudo. Manipula la realidad para que eso suceda. Da la sensación de que al conocer el horóscopo creyera en el determinismo. Parece que siente que no hay escapatoria o también pudiera parecer que al tomar la decisión de encerrarle, él mismo está creando el monstruo del que habla el horóscopo. El padre tiene miedo del hijo y por eso crea un monstruo. Pero el tiempo pasa y hay un momento donde el rey padre debe tomar una decisión de estado. Él tiene en su cabeza para su sucesión a Astolfo y Estrella, sus sobrinos. Basilio habla de dignidad y compara a su hijo encerrado y vejado con sus sobrinos que están formados para ser reyes. ¿Acaso Segismundo no es digno? ¿De qué dignidad habla? Sentimos la manipulación de las palabras para convencer al pueblo, incluso para convencerse a sí mismo. Pero por si acaso alguien sabe algo o por el desasosiego, Basilio siente culpa de lo que ha hecho y de lo que está haciendo con su hijo. Y además se suma la importancia del qué dirán. Entonces, ¿por qué se le da una educación si está encerrado? Es como si a cada paso de un destrato hubiese otro de remordimiento. En un parlamento, Basilio expresa las tres razones de por qué va a liberar a Segismundo y lo va a llevar a Palacio. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice previne un remedio tal que os suspenda los sentidos? ¿A qué remedio se refiere? Además del verbo remediar, ¿qué significa la palabra remedio? Se trata de un recurso de orden químico, físico o psicológico para aliviar o sanar enfermedades. Un medio para reparar o evitar un daño o para salvar un inconveniente. Aportamos la manera de resumir la vida de Calderón por parte de la estudiosa Mariette Thier. El padre, don Diego Calderón de la Barca, era secretario, como ya hemos dicho, del Consejo y Conteduría Mayor de Hacienda de Felipe II y III, era bastante severo con sus hijos, sobre todo por lo que se refiere a las relaciones con el otro sexo. Pedro estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas entre 1608 y 1613. Estos años fueron fundamentales para su formación ideológica y literaria. En 1614 ingresa a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar Lógica y Retórica. En 1614 pasa a la Universidad de Salamanca, donde acaba en 1620. En 1610 muere su madre. Su padre contrae nuevas nupcias y muere al año siguiente, en 1614. El testamento de don Diego insistía en que Pedro debía seguir la carrera religiosa. Pero el joven Calderón renuncia, por ahora, a la carrera eclesiástica. Y en 1620 empieza su actividad literaria, participando en unos certámenes literarios en Madrid. En 1623 estrena en el Palacio Real su primera comedia, Amor, Honor y Poder. Tuvo varias veces problemas con la justicia. En 1621 se le abusa, junto con sus hermanos Diego y José, de la muerte del hijo de un criado del Condestable de Castilla. En 1629 persigue al cómico Pedro de Villegas, que había herido a su hermano Diego en una reyerta, llegando incluso a introducirse en el convento de las Trinitarias. También fue soldado y como tal participó en diferentes campañas militares como la Guerra de Cataluña. Obtiene su licencia absoluta en 1642. A partir de 1629 se inicia una época de fecunda producción dramatúrgica que le merece cargos y honores en la corte. En 1635 es nombrado director de las representaciones del palacio. Y en 1636 se le concede el hábito de Santiago. A partir de los años 40, varias experiencias le movieron a volver a la carrera eclesiástica y su actividad literaria se concentra en la composición de obras religiosas. De un amante tiene un hijo, a quien reconoce en 1651. En 1650, un año antes, ingresa en la Orden Tercera de San Francisco. En el 51 se ordena sacerdote y en 1653 es nombrado capellán de los Reyes Nuevos en Toledo. Capellán de honor del rey en 1663 y luego se establece en Madrid, donde reside hasta su muerte en 1681. Ahondemos un poco más en la biografía del autor, añadiendo que la madre de este, Ana María de Henao, pertenecía también a una familia noble. Don Pedro fue el tercero de seis hermanos, Diego el primogénito, Dorotea, que se hizo monja en Toledo, y José, menor al autor. El resto de las hermanas murieron, una siendo pequeña y la última murió y causó la muerte a Doña María en 1610. Es decir, siendo don Pedro muy pequeño. Su padre tuvo un hijo con otra mujer que ocultaron con el apellido de González y que expulsó de la casa paterna. Le puso condiciones férreas con respecto a legitimarlo. Solo lo haría en el caso de que este hijo no se casase con una mujer que al padre no le gustase, en cuyo caso sería desheredado. Sorprende la doble moral que el padre practicaba con sus hijos y las posibles relaciones sexuales que ellos tuvieran con mujeres y que él tuviera relaciones paralelas con amantes. Tal vez por eso Calderón tuvo un hijo al que al principio llamó sobrino y que después él concluyó que era su hijo. De la madre de este niño no se sabe nada, un misterio. Calderón tuvo un comportamiento que nos recuerda al que tuvo su padre con el hijo que desheredó. Observamos los dos hechos que debieron de traumatizar a Calderón. Por un lado, la muerte de su madre en un sobreparto. Y por otro, esa expulsión del padre al hijo que no fue de Ana María de Nao y la severidad con la que luego fue tratado. Veremos que en la vida sueño la figura de la madre está prácticamente ausente. La femineidad es algo extraño en un principio y luego se convierte en casi un objeto de belleza. Todas las mujeres, tanto las presentes como las ausentes, son hermosas. Volvamos de nuevo a su infancia. Don Pedro empezó en el colegio con cinco años en Valladolid. Fue internado durante tres años, aunque enseguida la familia se trasladó a Madrid, pero este capítulo de su vida se le quedó grabado. Para muchos niños, un internado se vive como una cárcel y o como un destierro familiar. Pudo incluso sentir un cierto abandono familiar o un repudio por parte de los padres. Sufrió una educación religiosa muy severa que produjo en él un rechazo enorme y no quiso seguir esa educación. Los padres lo sacaron del internado y ya en Madrid lo metieron a estudiar con los jesuitas cinco años, donde aprendió latín, griego, gramática y teología. Seguramente ese conocimiento fue fundamental para provocar su amor por el estudio y el conocimiento. Pero en esa etapa fue cuando murieron tanto su madre como su abuela. De alguna manera, podrían estar asociados los estudios con la pérdida de la figura femenina familiar. Podríamos pensar que los estudios le separaron de sus relaciones familiares y, más específicamente, de sus relaciones con las mujeres, puesto que su hermana también se iría a un convento muy pronto. No nos parece casual que a Segismundo su padre decidiera apresarle como a un criminal en la torre y, sin embargo, le procurara una educación a través de Clotaldo, la mano derecha del rey, es decir, su máxima confianza. Tanto Calderón como Segismundo no desprecian la educación ni el conocimiento, puesto que le sirve para distinguir el bien del mal y para poder tomar las decisiones más acertadas usando la sabiduría y la sensibilidad. Progresamos de nuevo en la biografía para fijarnos en un hecho que fue doloroso para el autor con respecto a su padre. En 1614, don Diego, su padre, desenviudó casándose con doña Juana Feile Caldera y al año, don Diego murió de repente. Fue casi como una desaparición, además de una decepción por cómo les trató con sus últimas voluntades. Pedro, que había ingresado en la Universidad de Alcalá el año anterior, tuvo que interrumpir los estudios, puesto que la familia de su madrastra apenas tenía economía para subsistir. Las cláusulas del testamento del padre fueron abusivas en favor de la madrastra, hecho que hizo que los hijos del anterior matrimonio se indispusieran en contra de doña Juana. Aunque don Diego, el hijo mayor, todavía era menor de edad, solo tenía 19 años en la época, se otorgaba la mayoría de edad con 25 años, entabló un pleito con su madrastra a propósito del testamento. Doña Juana se casó a los dos años. Ya para entonces, los hijos de doña Ana María estaban bajo la tutela de su tío materno, Andrés Jerónimo González de Nau. Y fue precisamente el tío quien metió a su sobrino Pedro a estudiar en la Universidad de Salamanca, donde se pudo graduar en 1619 de derecho canónico y civil, pero rechazando de nuevo ordenarse sacerdote. Es decir, que Calderón estaba de acuerdo con su tío en cuanto a los estudios, pero en total desacuerdo con su padre, ya difunto, puesto que no siguió la carrera religiosa que don Diego había pensado para él. Podríamos pensar que su tío ocupó la figura paterna que tanto necesitó, del mismo modo que Segismundo estaba más unido a Clotaldo que a su padre. En ese mismo año, 1621, los hermanos que estaban en un estado de penuria, tuvieron que vender una renta de bienes heredados para subsistir. Es cuando Calderón, junto a sus hermanos, empieza a llevar una vida revuelta, dependencias y juego. Seguramente fue también una época donde probó las drogas. Ese verano, los tres hermanos, varones, estuvieron enredados en el homicidio de Nicolás Velasco, hijo de un criado del Condestable de Castilla, máximo representante del rey, y tuvieron que refugiarse en casa del embajador de Austria, hasta lograr un acuerdo con la familia y abonar una importante suma de dinero. Puede que fuera por eso que Calderón entró al servicio del duque de Frías. Nunca se supo cuál de los hermanos fue el asesino, o si fueron los tres. Pagaron todos ellos por ese crimen. ¿Acaso la muerte del criado dos por parte de Segismundo cuando está drogado en la corte en la jornada segunda no nos recuerda este hecho? Ambos muertos son criados. Los dos asesinos se encontraban fuera de sí. El asesinato se produce cuando Segismundo se enfrenta a Clotaldo, pues no entiende cómo le ha tenido prisionero y se entremete el criado dos, que le da razones de por qué Clotaldo se ha comportado así. Obedecía al rey. A lo que Segismundo replica que si un rey no es justo, no se le debe de seguir. El criado le replica que no es función de Clotaldo el examinar si está bien o mal lo que dictamina el rey. Idea medieval de la manera de gobernar un rey. Segismundo está proponiendo otra manera de entender el poder y dando poder al pueblo, pero el criado no lo ha entendido, no está tan evolucionado. A lo que el príncipe contesta al criado que entonces no replique un criado a un príncipe. En ese momento rompe la tensión Clarín y se ofrece como bufón a Segismundo. Luego llegan sus primos, Astolfo y Estrella. El primo se comporta con soberbia, alardeando de parentesco y queriéndose equiparar a Segismundo. Este le pone en su sitio, riéndose de él a través de Dios. De nuevo interviene el criado dos para decirle que el rey prefiere a Astolfo. Segismundo le vuelve a parar la conversación y le dice que por qué se entromete. Se vuelve a cortar la tensión por la aparición y las palabras de Estrella que dejan boquiabierto a Segismundo ante tanta belleza. Astolfo, en una parte, tiene miedo de que Segismundo le pida la mano a Estrella porque entonces perdería todo el poder. Esto lo oye el criado dos, que está más a favor de Astolfo, y se vuelve a entrometer en la conversación con Segismundo para estorbarle ese momento de fascinación con su prima. Segismundo le avisa por tercera vez de que no se meta. El criado no se calla y sigue provocándole. Segismundo no lo duda y le tira por el balcón. Hemos querido relatar este episodio porque, a veces, se toma un poco a la ligera la manera en que se cuenta. Parece como si Segismundo tirase a un hombre por el balcón por pura apetencia y sin sentido. Casi que nos quedamos con la manera de mirar este hecho por el rey y no se recuerdan los reiterados avisos que el príncipe tuvo con el criado. Y además se suma a esto que Segismundo estaba fuera de sí. Y nosotros aquí lo unimos a la vida de Calderón y su episodio fraternal del asesinato. La mayoría de los biógrafos coinciden en que esa etapa fue de mucho juego, alcohol y posiblemente drogas. Calderón conoce bien las drogas y las trata en varias de sus obras. Otros autores del siglo de oro jamás hablan de ellas. No es difícil deducir que don Pedro en su juventud tuvo una etapa en que las probó. Incluso titula una de sus comedias con un preparado polifármaco que incluye el opio. Se llama la obra El veneno y la tríaca. La tríaca podría ser de origen vegetal, mineral o animal. A veces contenía carne de víbora y se usaba como antídoto contra ciertos venenos. Es considerada una panacea universal. Aquí es donde podemos abordar un momento esencial de la obra donde Basilio a través de Clotaldo manipula y maltrata a Segismundo a través de las drogas. Constatamos hasta qué punto Basilio quiere que el horóscopo tenga razón y dar él la imagen de un rey ocupado por su pueblo. Estamos en el inicio de la segunda jornada, escena 1, donde el rey apremia a Clotaldo por saber si hizo como él le pidió. Por lo tanto, queda claro que su mano derecha, Clotaldo, lo único que hace es realizar los deseos del rey, pese a su disgusto. Es indudable que Calderón tenía mucha rabia con el poder paterno y puede que asimismo con la antigua y caduca manera de gobernar. Recordemos que le dice Clotaldo en esta escena que y qué drogas van a administrar a Segismundo, no sólo para dormirle y llevarle a palacio, sospechamos que también para que su conducta no sea de lo más ejemplar. Imposible comportarse con semejante cóctel de drogas en un cuerpo virgen. Dice Clotaldo que se deja casi muerta a la persona y que su discurso se pierde con esta pócima. Por último, trata el tema de la violencia como si anunciase lo que luego sucederá. Vemos que la pócima está compuesta de opio, adormidera y veleño. Tres drogas extremadamente fuertes tomadas por separado, así que imaginemos ese compuesto y eso es casi inmortal para alguien que no ha probado nada. Aportamos parte del estudio realizado por José María Ruano de Aza. Entre los detalles más significativos que nos ayudarán a comprender y construir teatralmente la conducta de Segismundo en Palacio durante la segunda jornada, se encuentran las drogas que según Clotaldo le fueron administradas antes de trasladarlo a la corte. Clotaldo explica que la bebida que ingirió Segismundo estaba compuesta de opio, adormidera y veleño. Se advierte en el Tesoro de Covarrubias que el opio tomado en exceso puede refriar de tal suerte el cerebro que dejándole helado lo haga dormir a uno hasta el día del juicio. Hoy sabemos que el opio en pequeñas dosis es estimulante cerebral y cardíaco, lo cual puede explicar la constante actividad nerviosa de Segismundo en esta segunda jornada. Más significativo que el opio es el veleño, del cual según el Diccionario de Autoridades conocense tres diferentes especies. Las dos especies primeras son nocivas y hacen enloquecer y causan sueños muy graves y pesados. De hecho, los efectos fisiológicos del veleño son casi idénticos a los de la belladona y el opio tomados separadamente. En su combinación, que es precisamente lo que le dan a beber a Segismundo, este brebaje produce en el paciente agitación, exaltación genésica y alucinaciones. La conducta de Segismundo puede, pues, explicarse hasta cierto punto por el cóctel de drogas que ha ingerido. El actor que lo representa no puede olvidar este importantísimo detalle y tampoco deberá hacerlo el crítico, que Segismundo está drogado. Puede que Calderón conociera ciertos antecedentes literarios que hubieran tratado anteriormente el tema de las drogas. Eso le permitiría escribir la suya. Los antecedentes literarios de esta fábula son indudablemente de origen oriental. Dentro de la literatura árabe, en las mil y una noches, o se incluye la historia del durmiente despierto, o en el famoso libro del conde Lucanor del infante don Juan Manuel, se incluye un texto titulado de cómo la honra de este mundo no es, sino como sueno que pasa. Pero hay algo que don Pedro se recrea y es en la puntuación de Segismundo en esta segunda jornada. Se puede entender la conducta salvaje de Segismundo que va y viene, su irregularidad. El texto del príncipe está plagado de exclamaciones. Se ve como está fuera de sí. Vista la minuciosidad de la escritura de esta jornada, se puede decir que eso se escribe cuando se conocen las drogas. Sobre todo cuando se sienten los vaivenes, los cambios de humor, la agresividad, el deseo desbocado, las respuestas enervadas, desquiciadas. Y también hay algo por parte de la mayoría de los personajes que están con el príncipe que parece como si le quisieran hacer perder los nervios mucho más, como participar en ese cóctel de drogas agitándolo. El rey padre cree que ha vencido, pero un palacio no es un pueblo. Los del palacio pueden pensar así, pues no saben cuán indigna conducta ha elaborado contra su hijo. Y han creído todos que Segismundo era así. Así que se le permite que le vuelvan a drogar para llevarle de nuevo a prisión. Drogarle para su nuevo encierro. Habrá que elegir bien la droga que se le administra. Basilio es ducho en esa materia. Tiene claro que quiere conseguir en la cabeza de su hijo. No se suele tratar esta vuelta a la torre por parte de los directores escénicos como un despertar de nuevo de un brebaje de drogas. Siempre se muestra como si despertara de un sueño. La diferencia es notable. Y habría que tener en cuenta esta manipulación. Sigamos con el estudio de María Andueza. Basilio, indignado por la conducta de su hijo, no puede por menos de apostrofarlo. Bárbaro eres y atrevido. De inmediato ordena el traslado de Segismundo a la torre. Es decir, su regreso a la vida inhumana, a la existencia del ser fiera, vuelta a la vejación, prisión. El narcótico deja a Segismundo en un estado lamentable. La leyenda atribuye desde antiguo al loto la virtud de hacer olvidar las penas de la vida. Calderón de la Barca parece referirse no a la planta, sino antes bien al árbol, cuyo fruto, algo dulce según los antiguos, inducía a quienes lo comían a olvidar la memoria anterior. La referencia, al parecer más antiguo de esta propiedad del loto, se halla en la odisea de Homero. María Andueza, en su artículo de cóctel de drogas en la vida sueño de Calderón de la Barca, nos aclara este motivo. Por el loto parece haber olvidado todo el menosprecio recibido y todas las afrentas pasadas. Segismundo se presenta con libertad plena y absoluto dominio de sus pasiones. Será el príncipe cristiano, magnánimo, prudente, generoso y libre, congruente con la ideología de su época, eco de la sociedad de su tiempo, el rey que Calderón propone. Segismundo ha vencido al destino y se ha vencido a sí mismo. Sabe que la vida es sueño y desengaño, sabe que la vida es sueño y desengaño, pero que aún en el soñar, obrar bien es lo que importa y que aún en sueños no se pierde el hacer bien. Sería un error o una idea muy simplista suponer que los temas de las drogas, del encierro, del sueño, de la manipulación, tan importantes para estudiar el comportamiento paternofilial, se deben exclusivamente al aspecto vivencial del autor. Por supuesto que a través de sus estudios, Calderón pudo conocer el mito de Edipo o el de Urano, los diferentes textos de culturas tan variadas como las hindúes, sufíes, la leyenda de Buda y su versión cristiana de Barlaam y Josafat, sobre las relaciones de padres e hijos, entre otras historias. Sabemos que conoció y vivió la famosa polémica entre jesuitas y dominicos sobre el libre albedrío. Los primeros defendían la voluntad y el libre albedrío junto a la enérgica ayuda del cielo y los dominicos sostenían que el cielo era determinante y justo y que, por lo tanto, no permitía pensar en el libre albedrío del hombre puesto que éste dependía del cielo. Esa fue la famosa controversia teológica llamada de Auxilis. Pero partió de una necesidad de contar, de tratar lo que pasó, lo que le pasó. Ese punto de partida nace de su vivencia, de su complicada relación con su padre y de la relación que tuvo con los diferentes educadores. Vayamos a la vida de sueño y abordemos la estructura y la distribución que Calderón hace de los versos porque comprobaremos cómo se pueden tratar los temas también desde la forma. Al decidir un tipo de estrofa, claro, está escrito en verso en español, al decidir un tipo de estrofa estará decidiendo un estado o al menos estará ayudando a que eso se produzca. En cuanto a la estructura, la obra está dividida en tres jornadas. Las dos primeras tienen dos cuadros, cada una y tres la tercera, haciendo un total de siete cuadros. En la edición crítica que manejamos de José María Ruano de Aza, Calderón utiliza solamente seis estrofas en toda su comedia. Según la siguiente distribución, un 10% de décimas, un 2% de octavas reales, un 4% de quintillas, un 17% de redondillas, un 57,5% de romance, un 9,5% de silbas. Más de la mitad de la comedia está escrita en romances. Los romances son una combinación métrica originaria de España que consiste en una serie indefinida de versos de ocho sílabas, octosílabos, en la cual los pares presentan rima asolante y los impares quedan sueltos. Lo cual demuestra la importancia de las relaciones de los fragmentos narrativos. Si sumamos los monólogos de Clotaldo, Rosaura y Basilio en romance, más las décimas, que generan genéricamente una décima en poesía es una estrofa construida por diez versos octosilábicos que riman con una estructura definida, de Segismundo, constatamos que más de la tercera parte de la obra está dedicada a monólogos. Lope de Vega dijo en su arte nuevo de hacer comedias que cuando se empleaban los romances y décimas en los monólogos eran buenos para las quejas. O como bien nos dice Josefina García Araez en su extraordinario manual, si bien las relaciones piden los romances, se adaptan a cualquier situación, un romance narra sucesos acaecidos fuera de la escena, pone en antecedentes de lo que va a suceder. Sobre la décima, la maestra García Araez nos aclara. Apenas impulsa la acción, expone una tensión dramática ante una fuerza que se opone y se presta al soliloquio reflexivo. Lope, que la consideraba buena para las quejas, la usó mucho en sus últimos tiempos, casi tanto como las redondillas. En Calderón, ocupa un tercer puesto después del romance y la redondilla. Otra de las cuestiones que podemos constatar es que Calderón marca cada cambio de escena con un tipo de verso diferente. Comprobamos de esta forma que esta obra tiene un componente de lamento muy marcado. Es como si las relaciones paternofiliales y todo lo que tiene que ver con respecto a la educación fueran poco amorosas y sí muy dolorosas y de desahogo, además del espacio tan importante que nos regala para protestar y o querellarse. Como si el descontento fuera casi permanente. Deducimos que es una obra que nace del dolor y de la rabia y en este sentido lo podemos unir a las vivencias del autor en su capacidad crítica con lo que sucedía a su alrededor. Nos parece por último muy esclarecedor aportar aquí el estudio de la Catedrática Evangelina Rodríguez Cuadros realizado en Valencia donde a su vez proporciona los estudiosos Luis Iglesias Feijó y José María Ruano con respecto a por qué las dos versiones de Calderón de la Barca sobre la vida sueño. Cuando un autor tiene la posibilidad de hacer una segunda versión o mejor dicho una versión para editar puede esconderse más. Es decir no implicarse tanto o no mostrarse tanto o por el contrario puede decidir dar un paso más allá. Mostrarse mejor porque no le da miedo. Creemos que es esta segunda versión es la más clara la más valiente en cuanto a eso a mostrarse a dejar más claras todas estas cuestiones que hemos tratado aquí. Cuatro años pasaron y Lope fallecía se pasó del Fénix al dramaturgo Aureo que le gustaba al contrario que Lope revisar sus textos hasta incluso reinterpretarlos. De la vida sueño existen dos versiones la primera publicada en Zaragoza que fue vendida por Calderón a un autor de comedias es decir a un empresario o productor de una compañía de actores como era habitual. Le cedía todos los derechos el autor no podía quedarse con ninguna copia de la obra ni borrador. Esto provocó muchos asuntos turbios y una segunda versión publicada en Madrid preparada por él para ir a la imprenta y por tanto fue escrupulosamente revisada. Las copias en limpio se conservan en el archivo del Ayuntamiento de Madrid. Algunos estudiosos sostienen que en esta segunda versión la revisión fue tan exhaustiva como esta es una versión más acabada más literaria y más ortodoxa que la brillante espontánea original y quizá más atrevida que Calderón compusiera originalmente. ¿Qué razones le llevan a ello? Aplicando el hecho habitual de que transcurrirían unos 4 o 5 años desde el estreno efectivo de una obra y su primera impresión lapso del tiempo en que una compañía agotaba el potencial comercial de la obra deduce que la vida sueño bien pudo escribirse entre 1627 y 1629 aprovechando que en 1635 se levanta la prohibición de imprimir comedias en Castilla Calderón decide imprimir sus comedias Ruano cree que Calderón no contaba con el manuscrito original que habría vendido al autor de comedias es decir al director de una compañía Cristóbal de Avendaño y que tendría que usar alguna impresión primeriza de la obra como la citada suelta de Sevilla el resultado fue que introdujo ya variantes sustanciales no ya simples correcciones de errores sino a juicio de Ruano variantes conscientemente ideológicas como la supresión de ciertas referencias a la justicia divina a la ley natural etcétera vamos a asumir esta hipótesis das por hecho una doble redacción o al menos una cuidada reflexión de Calderón entre lo que deja escrito y vende apresuradamente a una compañía teatral para que explote comercialmente la vida y sueño en torno a 1629 y el texto que vuelve a reescribir o corregir hacia 1636 con motivo de la publicación del primer volumen de sus obras podemos encontrar variantes significativas una clara basculación hacia la precisión del mapa pasional y hasta cierto punto del énfasis y victimismo románticos del sujeto protagonista lo que antes era desierto laberinto en 1636 es confuso laberinto la rosaura que se define sola en la segunda versión se revela ciega segismundo que en la primera versión clamaba simplemente y en llegando a esta ocasión se sustituye con mayor tino de la mismísima subjetividad de la versión posterior que en llegando a esta pasión el abismo pasional se subraya y extrema en la elección del léxico como se observa en variantes del tipo con cuya soberbia dijo o sustituido por con cuya fuerza dijo variantes que en ocasiones son perturbadoramente pesimistas como cuando se modifican ciertas adjetivaciones referentes a la naturaleza que deja de ser madre para ser muda indicando el desplazamiento hacia una visión hostil de una naturaleza contraria y aislante estas variantes que tienen por cometido poner el acento en la condición romántico heroica del protagonista culmina en las palabras finales de Segismundo en la primera versión este diluye la metáfora de la vida que pasa como un sueño mientras que en la versión definitiva Segismundo se demora en el sentimiento abismal y angustiado del sujeto la mera constatación didáctica da paso a una suerte de nostálgico para apurar el instinto vital al que quiere aferrarse voy a leer el último pasaje sabed si el verme hoy espanta que fue mi maestro un sueño que me dice y desengaña que es una dulce mentira cuando en esta vida pasa porque cuando desperté todo es viento todo es nada bien como el representante que habiendo sido un monarca vuelve a ser esclavo vuestro cuando la comedia acaba y humildemente os suplica que le perdonéis las faltas que os admira que os espanta si fue mi maestro el sueño y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión y cuando no sea el soñarlo solo basta pues así llegué a saber que toda la dicha humana en fin pasa como un sueño y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare pidiendo de nuestras faltas perdón pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas así mismo encontraremos una marcada voluntad por subrayar en Segismundo y en los personajes en general una mayor inclinación en convertirse en sujetos de un experimento pedagógico o ético de un problema de un problemático y costoso mejoramiento de su carrera vital con el objetivo de la elevación al plano de la racionalidad en la versión anterior Segismundo reclama tener más instinto que las criaturas que le rodean mientras que en la escrita en torno a 1635 reivindica no el instinto sino el distinto es decir proclama la capacidad de distinción vale decir de discernimiento para involucrar al individuo en sus necesidades comunicativas con el entorno con el logos y los sentidos en general si en la primera versión Segismundo expresaba su aislamiento nocional a través de las palabras aunque yo jamás traté en la segunda específica y aunque nunca vi ni hablé el tercer elemento comparativo de las variantes entendidas claro están en su concreción semántica es consecuencia de la anterior a saber Segismundo es un sujeto predispuesto a adquirir la condición distintiva que no meramente instintiva a través del camino de la iluminación y de la renuncia la segunda versión de la vida sueño mostrará la plena incregnación del pensamiento calderoniano de la vía ilustrada de la teoría platónica del conocimiento un factor esencial el ver y conocer a Rosaura va a tratarse de manera más ampliada y trabada en el desarrollo retórico de la trama y del diálogo si antes de 1630 Segismundo decía y cada vez que te veo mucho veneno me das después sustituye con cada vez que te veo nueva admiración me das la luz como nuevo factor acentúa la problemática romántica del individuo en la primera versión Segismundo insiste en escuchar a Rosaura y en la segunda en mirarte el valor de la mirada y de la luz impacta directamente sobre Calderón de 1630 a 1640 un factor que determinará el efímero equilibrio ilustrado que hace rozarse levemente por un instante la inestabilidad calderoneana con el optimismo goetiano de una parte del Fausto en otras variantes se abre ante nosotros una de las estrategias fundamentales del que habría de ser maduro Calderón su inquietante y magistral dominio del lenguaje como sistema ordenador del universo racional que el sujeto quiere construir cuando la primera versión Clotaldo nos da cuenta del aprendizaje adánico y natural que ha tenido Segismundo dice a las doctes soledades en cuya rústica cueva la política aprendió pero la versión definitiva introduce una variante de suma eficacia de los montes y los cielos en cuya divina escuela la retórica aprendió es otro de los factores que convergen en la modernidad calderoniana de la década el descubrimiento de la praxis retórica como matriz esencial de la educación pero también de su mundo verbal escénico finalmente y aunque en orden más secundario no parece ingenuo que Calderón subraye en la figura de Basilio en lo que va de una versión a otra no solo un astrólogo delirante o un padre fracasado sino un hombre de estado ambicioso y culpable lo que antes en 1630 se describía como una vejez cansada que reclamaba un caballo contra un hijo inobediente por cuanto lo que el consejo erró pueda la espada en 1635 se precisa como vencer el acero y la solicitud de un caballo en defensa ya de mi corona Calderón asimila así en estos años en los que también escribe los cabellos de Absalón que la tragedia ética acaba casi siempre en tragedia política el estudio de Rodríguez Cuadros es esclarecedor puesto que nos aporta la visión del autor que pudo reposar su texto dedicarse a escribir otras muchas obras vivir y madurar ciertas cuestiones familiares nos dice que para editar la vida sueño se permitió un plazo de tiempo más largo del habitual en efecto parece que el autor encubre menos puesto que en esta segunda versión deja más clara la relación entre padre hijo las palabras cambiadas nos lo muestran además un tercio de la obra son monólogos donde la mayoría habla desde la queja y donde hay una reflexión acerca del trato de la educación del encierro y la condición humana es cierto que para Calderón la preocupación pedagógica es muy clara no sólo él trata este tema en el siglo de oro pero además el tema del hijo encerrado que debe de aprender con un guía o casi sólo lo veremos también en otras obras suyas como el monstruo de los jardines podría ser esta reflexión también debida a su proceso por los distintos métodos pedagógicos que don Pedro conoció en su infancia adolescencia y juventud esa preocupación estará encaminada a buscar la tendencia del bien plantea la cuestión de que la sabiduría puede optar por dos caminos y que el que debemos elegir es el camino de la abonomía se debe de conectar la teoría con la práctica nos deben de servir los pensamientos hermosos y aplicarlo la meditación se podría corresponder al sueño y la vida es poner en práctica lo que meditamos habrá que aunar instinto o animalidad y emoción emoción entendida como pasión ese es el triángulo emoción intuición y razón que debe de ponerse de acuerdo conectarse con la praxis esta sería una de las ideas que Calderón maneja con respecto a la palabra sueño nos parece interesante aportar aquí el artículo que trata el profesor García Heredia acerca de la realidad de sueño ¿es la realidad un sueño? ya en los comienzos de la filosofía los presocráticos se plantearon cómo distinguir el conocimiento verdadero del aparente poco tiempo después fue Platón quien puso en tela de juicio nuestro conocimiento de la realidad en el famosísimo mito de la caverna expone metafóricamente cómo la realidad no es tal y cómo se nos aparece desde entonces la naturaleza del conocimiento pertenece a las cuestiones perennes de la filosofía ¿pudiera ser que aquello que creemos como un verdadero no fuera más que la superficie de una realidad más profunda? ¿pudiera ser que los conocimientos que consideramos verdaderos no sean más que las certezas que tenemos en un sueño? y si estamos dentro de un sueño ¿cómo podemos saber que nos encontramos en un mundo onírico? la posibilidad de confundir el sueño con la vigilia es una cuestión clave en Descartes para saber el grado de certeza que pueden alcanzar el hombre incluso llega a sostener la hipótesis del genio maligno entendido como la posibilidad de que nuestro espíritu sea controlado por algo que se escapa a nuestra consciencia no es por eso tan extraño que más adelante el mismísimo Freud pusiera el inconsciente como una de las fuerzas más importantes que influyen en el ser humano otro de los personajes donde Calderón produjo cambios significativos cuando realizó la segunda versión es con Rosaura abordamos aquí la mirada de Calderón hacia las mujeres en la obra para don Pedro la relación vital con el mundo femenino es bastante confusa tuvo poco tiempo para compartir con su madre su abuela y su hermana su trato inexperto torpe con el mundo femenino lo muestra en la obra tal vez por eso la aparición de la primera mujer en escena sea vestida de hombre y la relación de Segismundo con ella en un principio sea de atracción y sorpresa y de total desconocimiento en el trato lo interesante es que gracias a Rosaura Segismundo se da cuenta de la manipulación que ha sufrido puesto que vio a Rosaura en todas las situaciones en la torre y en el palacio así como en el campo de batalla ella es el ancla el referente al cual se agarra para comprobar que lo manipularon abusaron de él y todo lo que vivió fue real ella da continuidad a la fragmentación vivida por Segismundo con ella comprueba que todo es real y verdad la vida que vivió no fue soñada con ella Segismundo consigue aunarlo estudiado y reflexionada con lo que debe de poner en práctica renuncia a ella porque acepta ser quien es acepta ser el rey y sabe que lo que es conveniente es que se case con Estrella y permitir que Rosaura se case con aquel al que vino a buscar Astolfo reparando así el engaño y falta de trato que Astolfo tuvo con ella también Rosaura nos ofrece una relación diferente con su padre Clotaldo en ella Calderón va a expresar una serie de cuestiones de nuevo vemos una hija sin identidad social no sabe no conoce quien es su padre sin esa identidad ella no puede ser no puede casarse con Astolfo así que constatamos que no solo se trata de una mujer agraviada o despechada propia de las comedias del siglo de oro en esa búsqueda de saber quien es y quien es su padre se iguala la búsqueda de Segismundo es la otra cara de la misma moneda a través de una espada Rosaura podrá saber quien es su padre esta idea nos lleva a algo muy propio de la época pero Calderón elige precisamente un símbolo guerrero algo con lo que uno se defiende y ataca algo violento como que su relación paterna tiene más que ver con la guerra el camino de Rosaura para conocer su identidad será harto complejo pues Clotaldo no se lo dirá hasta casi al final eso nos sorprende que su padre no le diga quien es existirá la sospecha por parte de la hija y eso nos procurará una tensión paternofilial enorme puesto que ella querrá que su padre se lo diga lo reconozca muy propia de la manera en como Calderón vive esta cuestión recordemos que él mismo tuvo un hijo que no reconoció hasta muy tarde Clotaldo antepone su trabajo a su familia antepone la lealtad al rey más que a decir quién es a su hija probablemente veamos aquí un rasgo propio del padre del autor de Don Diego permite reflejarnos hasta qué punto estuvo volcado con el rey y muy seguramente dejó en varias ocasiones abandonada a su familia la lealtad del absolutismo monárquico va hasta sus últimas consecuencias se nos ofrece como algo casi enfermizo Clotaldo renunció a criar a su hija por la paz de Polonia por su rey se dedicó a criar al hijo del rey abandonó a su familia por eso mismo no puede revelar a Rosaura su identidad existe casi un desprecio por parte de Clotaldo a sus asuntos familiares es como si hubiese anulado su existencia solo existe y es para el rey podemos recordar cuántos se han dedicado al poder y o la política han hecho lo mismo por último constatamos que el otro personaje femenino en la vida sueño estrella es engañada tanto por su falsa criada Rosaura como por su primo Astolfo su primera aparición le hace hablando con su primo medias frases como si fuese indisociable a su primo como si ellos dos conformasen una unidad un cierto travestismo vuelve a aparecer en esta idea o al menos no vemos a una mujer que habla la vemos partida parece la mitad de una mujer su segunda aparición será en el palacio cuando conoce a su primo Segismundo en esta primera aparición en solitario ella es sincera deja claro que ha habido engaños para con el príncipe también introduce el verbo desear que será augurio de lo que luego sucederá con Segismundo en la tercera jornada aparecerá defendiendo al rey poniéndose en contra de Segismundo en realidad defiende el reinado se define a sí misma como la diosa romana de la guerra Belona y finalmente será la esposa de Segismundo Calderón permite así que no quede como la gran perdedora y estafada de la obra sino una mujer honesta luchadora y defensora de lo que quiere llegamos así a nuestra conclusión recopilemos los temas de su biografía que encontramos en común con la obra la tensa y difícil relación con su padre abuso de poder maltrato su padre tuvo un cargo notable muy unido al rey de una lealtad desmedida el rechazo de su padre a un hijo natural y también el repulso de Calderón hacia su único hijo llamándole primero sobrino aunque luego admitió que fuera su hijo la muerte de su madre por un parto ausencia de lo maternal en su vida no se le conoce mujer salvo con quien tuvo su hijo pero él mismo ni siquiera la nombra no se casó el encierro que sintió de pequeño en el colegio interno su educación fuera de la familia en distintas instituciones eclesiásticas la rebeldía que vivió junto a sus hermanos el asesinato del hijo de un criado del rey las pendencias múltiples derivadas por el juego y las drogas con estas líneas descubrimos cuánto de su obra se relaciona con su vida íntima con sus relaciones familiares con su infancia adolescencia y juventud hemos analizado los posibles traumas sus disgustos y disgustos desde su nacimiento hemos descifrado los motivos que le llevaron a nacer en su vida y a escribir esta obra ya dijimos también que hay muchas más cuestiones que complementan su escritura fuera de su biografía ese es el verdadero proceso de la creación pero nuestro anhelo ha sido poner aquí los miedos y afanes de un don Pedro niño y joven ofrecer una mirada de una personalidad que se forjó y cómo se forjó en él conocer un poco más a un autor que casi siempre ha permanecido oculto tras su obra muchas gracias gracias Natalia creo que ahora todos estamos ansiosos un problema con el sonido un segundo con con ver la obra representada entonces ya la primera pregunta que hemos recibido creo que de momento la gente está digiriendo todo lo que acabas de decir ha sido una fuerte porción de de ideas si existe en España alguna puesta en escena de Calderón de la vida y el sueño que se considera clásica con la cual de una u otra manera tendrías que establecer un diálogo en el momento de hacer tu propia versión bueno creo que precisamente lo que existen es una una abundancia de de puestas en escena clásicas aparentemente clásicas pero pero creo que ha habido pocas versiones clásicas que hayan sido realmente clásicas en este aspecto lo que quiero decir con esto es que muchas veces se ha se ha omitido una serie de 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 temas que que he expuesto aquí en en la obra porque no no se han entendido o no se han leído como como bueno como lo he leído yo esto es lo bueno de las de las obras clásicas que ofrecen también la la mirada de de la persona que las quiere llevar a cabo pero tú has visto otras puestas en escena de esta obra de Calderón por ejemplo hay algunas pero de una otra manera habrá algún diálogo con otras puestas en escena o vas a hacer una tuya puramente salida de tus reflexiones no habrá discusión con bueno yo yo claro la vida sueño en España es como como Hamlet en Inglaterra no sé cómo decir entonces claro que he visto muchas y además trabajando en el festival de Almagro como trabajé durante ocho ediciones pues he visto unas cuantas propuestas a lo largo de muchos años sí yo creo que seguramente me habrá influenciado alguna pero pero tengo la mía propia desde desde hace mucho tiempo y que ha ido sí alimentándose seguramente de de todo lo que he visto no sólo de la vida sueño sino de teatro porque yo creo que el alimento no es sólo con respecto a la propia obra y también veo que ha llegado otra pregunta si tu versión va a ser la versión orientada hacia el siglo diecisiete tendrá trajes del diecisiete o será la versión modernizada porque lo que has contado corresponde mucho con los problemas de la sociedad actual digamos y los temas de la relación con el poder y del feminismo entonces la quieres hacer aparentando algo histórico o modernizándola como ahora se suele hacer bueno yo creo que va a haber va a haber todavía estamos en ello estamos trabajando de momento estamos trabajando desde el punto de vista de la escenografía y ya tenemos claro un poco el boceto tenemos claro también el reparto de actores pero justamente con respecto al vestuario creo que hay mucho que hablar creo que va a haber una mirada actual sobre la época creo que va a ser algo que a mí me gusta particularmente porque creo que la manera de actuar y de estar crea lo crea también el hábito el vestuario y creo que probablemente sea una combinación de elementos todavía se me han ocurrido algunas ideas pero todavía no las puedo desvelar porque de hecho tengo que hablar con la figurinista del teatro electroteatro Stanislavski y veo que una otra pregunta si esta relación tan profunda de Calderón de la vida de Calderón con la obra la presentías cuando leías el texto o ha sido digamos un descubrimiento debido a las lecturas o cuando por primera vez te has topado digamos con la vida del sueño si has sentido esta carga personal tan fuerte que nos acabas de descubrir y que realmente impacta mucho en tu interpretación si bueno yo lo intuí pero no claro no tenía ni idea lo intuí sentía que había había un pálpito en la en la obra que que me que me llamaba muchísimo la atención que esta obra no es como cuando puedes entender los motivos de por qué Shakespeare escribe Hamlet esas grandes obras siempre tienen algún motivo los hermanos Karamazov en Dostoyevsky por qué lo escribe en fin hay siempre la relación paterno-filial cuando cuando es fuerte cuando hay algo que sucede yo creo que se deja constancia en la obra y luego había una parte que es la segunda jornada que a mí sí me gustan mucho los signos de exclamación la puntuación y de pronto me pareció que estaba escrita de una manera muy diferente a a a a la escritura de que yo podía conocer de otras obras del siglo de oro de de Calderón de López de Vega o de o de Tirso Molina que acaba de montar un Tirso Molina ahora en Madrid Natalia ¿me escuchas? Sí voy a intervenir brevemente no sé si hay preguntas pues dale paso hay una pregunta más si te parece después ya clausuramos yo creo que una pregunta curiosa que muestra hasta qué punto quería hacerle una pregunta Natalia que tengo curiosidad bueno cédela la pregunta primero y sí entonces que demuestra también hasta qué punto digamos el público ruso está preparado dicen que si has visto el gran mercado del mundo de Calderón puesto en escena en el Teatro Nacional de Cataluña y si has visto esta obra en el Teatro Nacional de Cataluña si tienes alguna opinión sobre esta puesta en escena no lo he visto me tienen que disculpar pero no lo he visto bueno pero es una gran obra sí bueno vamos a ver yo tengo una pregunta por curiosidad ¿no? porque realmente Calderón ha sido un autor español apropiado por otras culturas sobre todo en la época del romanticismo fundamentalmente alemán y Polonia creo que la mediación pues fue Heine entre otros Heine en el caso en el caso alemán y los románticos polacos que tiene una obra dedicada a él en el caso de Polonia la pregunta es bueno Polonia evidentemente ha sido uno de los de los más importantes autores para el teatro experimental ahí está el príncipe constante de Grotowski yo me quedé pasmado cuando lo vi porque realmente estaba todo Calderón con una semiótica y un método actoral completamente diferente y no existía texto y también otros otros directores ¿no? pero hay que decir ¿hay algún archivo en España que recoja las manifestaciones más importantes de la recepción de Calderón a otras culturas es decir las puestas en escenas de sus principales obras allí las diferentes corrientes teatrales y por otra parte si todo este background perdón todo este sustrato cultural forma parte de la de la formación de los estudiantes de teatro directores etcétera etcétera esas diferentes visiones calderonianas en otras culturas y en otros métodos teatrales ¿no? también ha sido muy importante la filosofía Heidegger leía muchísimo a Calderón y realmente Chorán ¿no? el principal libro del delincomenito haber nacido pues es un préstamo calderoniano es decir ¿cómo se incorpora todo eso de todo este bagaje a la formación de actores directores y al teatro español si hay algún trazo de ello? bueno la verdad es que La vida suena es una obra que se lee pero que que se lee sobre todo en Madrid cuando me invitaron al Instituto de Cataluña de Barcelona para 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 un para dar unas clases con respecto al siglo de oro me sorprendió el 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 ver el poco conocimiento que se tenía del siglo de oro español siendo teniendo el Instituto de Barcelona la segunda biblioteca mejor de siglo de oro español en el panorama la primera es la biblioteca nacional y la segunda es el Instituto entonces me sorprendió bastante con respecto a lo que nos puedan ofrecer yo creo que ha sido más una investigación en este caso una investigación paulatina como posada como como pensemos que no sé que de 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 30 años ¿no? de de apreciar esta obra de bueno de ir leyendo de y de probablemente personas que me hayan hablado pero yo creo que que hay una búsqueda por parte de la dirección escénica muy personal con respecto a lo filosófico o a o a o a o a o a o a o a o a o a cualquier a cualquier forma de de adentrarse en una obra ¿no? y no no hay tanto una escuela particular o a o a o a o a o a a o a o a o a o a o a